transformación digital titulado transformación digital el nuevo hábito obligatorio para todas las empresas del mundo dar al ministerio de industria comercio me pymes a través del ministerio de fomento a las mis pymes en conjunto con action coach es un placer tenerlos a ustedes la noche del día de hoy para disfrutar de nuestro webinar número 10 en conjunto con action coach sin más preámbulos nuestro nuestro facilitador del día de hoy su nombre es coach david dávila quien es titulado en ingeniería electrónica y comunicaciones y tiene una especialidad en alta dirección también tiene 17 años con experiencia trabajando en empresas multinacionales es coach de negocio es coach de negocio y coach certificado por action coach sin más preámbulos lo dejo con david dávila david por si me faltó alguna información por dar bienvenido muchas gracias muchas gracias a todos y muy buenas tardes gracias por acompañarnos para mí es un gusto poder estar con ustedes durante estos minutos el día de hoy bueno ya me presentó lo más importante tal vez eliana no con ustedes acerca de mi trayectoria profesional un poco sobre mí justamente tuve una trayectoria digamos en empresas de tecnología durante muchos años por es que el tema de la transformación digital me apasiona mucho y tuve la fortuna de vivirlo no en empresas muy grandes en toda la región no a nivel de tecnología a nivel de ecommerce a nivel del sistema financiero justamente y bueno hoy tengo la fortuna de ser consejero para muchas empresas en el exterior en distintos países yo estoy en ciudad de méxico desde donde es un gusto saludarlos para aquellos que quieran abrir sus cámaras adelante así que yo puedo verlos a todos más allá que es una conferencia breve de algunos minutos que quiera abrir cámaras me da mucho gusto poder verlos para poder interactuar y también sentir como si esto fuera más de manera presencial y bueno justamente parte de lo que les quiero compartir el día de hoy tiene que ver con esto no con estas estrategias a nivel de planeación a nivel desarrollo de negocios de ventas que tenemos que ir trabajando las empresas los empresarios y que normalmente nadie te ayuda a adaptar no o sea no hay una escuela desafortunadamente de ventas no hay escuelas de planeación no lo que sucede ustedes como responsables como dueños de pequeñas y medianas empresas en la región pues te enseñan y te hacen especialista pues en finanzas no a nivel de ingeniería en arquitectura en construcción pero nadie te enseña a llevar un negocio no y es parte de lo que nosotros les ayudamos y bueno por eso el gusto compartirles el día de hoy este tema que es tan apasionante la transformación digital para arrancar quiero compartirles justamente a ver quién quién reconoce estas imágenes quién quién sabe dónde es esto levanten la mano compartan por el chat quién sabe dónde es esto a ver algunas manos levantadas si pueden compartir por el chat si pueden compartir por el chat quién sabe dónde es esto alguien que tal vez habéis visto esta foto antes a ver por ahí había una mano levantada pero no alcancé a ver quién era perdón no sé si es de librería del alma si no me equivoco este levantaron la mano adelante a ver dónde es de librería del alma bienvenido ah estás 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 en mí pero ahí te escuchamos ya librería del alma perdón ya te vi en el alma y me estoy equivocado me parece que es forma italia en dónde en roma en roma exactamente exactamente en roma es en el vaticano sale que eso se quiere decirles justamente la diferencia vean la foto que tienen ustedes arriba en la esquina superior izquierda de su pantalla es una foto tomada en roma no en el anuncio de cuando iba a ser el nuevo papa no en ese momento en el 2005 sale ocho años después en el vaticano 2013 vean la misma imagen en el vaticano en la explanada no vean que es que pueden ver ahí no es como está lleno de celulares de tabletas están estaban de moda el tema las tabletas vean cómo cambia completamente no ahorita voy a hablar mucho de transformación digital esos momentos pero vean cómo cambia en el impacto no de la vida de las personas en la sociedad porque la gente estaba ahí no tendrá la posibilidad yo creo que muy pocos ante la posibilidad de estar frente al papa no y entonces lo disfrutaba hace el momento que disfrutabas en el 2013 la gente se preocupa en realidad por grabar ese momento por capturar el momento y después compartírselo no a las familias y decir yo estuve ahí ese día ni siquiera lo apreciabas igual por todas esas pantallas que se ven si se dan cuenta todo está iluminado de la cantidad de dispositivos que hay en ese momento pero luego qué sucede en el 2020 vean el vaticano no y por qué está así porque en semana santa no pues el problema la pandemia que tenemos desde hace más de un año no covid tenemos coronavirus y entonces de algo que nos acostumbramos a ver lleno de gente de repente está completamente vacío pero la realidad y lo que nos estamos dando cuenta ahora si vemos el 2021 que sucede estamos entrando a una modalidad completamente distinta sale en el 2020 la gente es vamos a aislarnos vámonos a nuestras casas la gente trabaja desde casa vivimos una modalidad una realidad completamente distinta pero qué sucede a partir del 2021 si se dan cuenta ahora estamos entrando un mundo como híbrido no por qué porque en 2020 pasó de estar vacía las iglesias en este caso el vaticano rom etcétera de estar vacío a que la gente buscó la manera de decir hablo de la iglesia pero hablo de sus empresas hablo de las escuelas todos buscaron la manera de seguir trabajando de hacerlo de manera en línea las escuelas sale las escuelas y las empresas buscaron la manera de seguir como la misma iglesia de seguir impartiendo las misas en cualquier las religiones por medio de hacerlo de canales digitales pero en este año estamos entrando una realidad en la en el cual la gente que sucede tienes la opción hoy en día y eso lo demandamos nosotros como consumidores y compres tenemos que ofrecerlo el decir puedes venir a misa si quieres o puedes venir a trabajar pero también te doy la modalidad que lo veas en línea también te doy la posibilidad de que lo veas en un canal de youtube que lo veas en un canal de facebook que lo veas en diferentes modalidades porque porque hay gente que no se siente segura todavía de salir a la calle porque hay gente todavía que tiene consecuencias por supuesto de esta pandemia entonces vivimos en una realidad en la cual tenemos que ofrecer un mundo presencial aquellos que quieren venir al restaurante y comer directamente aquí aquellos que quieren asistir a la oficina pero también ofrecer una alternativa paralela híbrida por así decirlo al mismo momento para una persona que tiene que trabajar desde casa o que siente más cómodo en casa aún o que prefiere el delivery de la comida o que prefiere el delivery de los artículos deportivos o de ropa o de lo que sea entonces estamos viviendo en un mundo en el cual nos vamos a acostumbrar cada vez más en el cual puedo entrar de manera en línea asistir a esto pero también si quisiera hacerlo de manera presencial cómo puedo hacerlo y entonces yo como empresa tengo que prepararme para poder ofrecer este mundo híbrido a todos mis consumidores ¿sale? ¿qué pasa cuando hablamos de transformación digital? lo que la gente se imagina es esto ¿no? la gente se imagina instagram, tiktoks y videos chistosos y la gente haciendo payasadas y compartirlo cuando hablamos de transformación digital la gente se imagina eso pensamos que son redes sociales pensamos que son aplicaciones pero en realidad la transformación digital no es solamente eso quiero que me compartan por el chat por favor ¿qué es lo que ustedes piensan? cuando hablamos de transformación digital ¿qué les viene a la mente? ¿qué es lo que se imaginan? compártanme por favor si ustedes piensan en transformación digital ¿qué es lo que se imaginan? voy a dar unos segundos para ver sus respuestas transformación empresarial la digitalización de transformación digital ¿qué es lo que se imaginan? la digitalización de los procesos justamente de librería delma ya lo dije bien ya por leer con calma gracias ¿qué más? ¿qué más se imaginan? a ver con los demás somos 30 personas aquí ¿qué más? ¿qué más se imaginan cuando hablamos de transformación digital? quiero ver diferentes respuestas por favor un mundo donde todo gira en torno al internet la digitalización de procesos fabriles y learning etcétera la sistematización hacer todo tipo de transacciones de negocios vía electrónica o digital bien buenas buenos puntos de vista a ver ¿qué sucede en particular? ¿sale? cuando hablamos de transformación digital justamente a ver una última respuesta dice Yadna dice herramientas que permiten llegar a todos los consumidores sin necesidad de trasladarse de un lugar a otro muy bien justamente por ahí va la transformación ¿qué es lo que realmente tendría que cambiar para que podamos hablar de esta transformación digital? lo que realmente tendría que cambiar es tomemos en cuenta que no solamente es la tecnología partamos de ahí necesitamos tecnología sí será imposible hablar de transformación digital si no hubiera tecnología sin embargo lo más importante cuando hablamos de una transformación digital involucra cultura empresarial ¿sale? involucra organización interna que tenemos que hacer dentro de la empresa involucra buscar nuevo talento o desarrollar el talento es decir no puedo pensar que con la misma gente tal y como está con las capacidades habilidades y educación actual van a hacer cosas diferentes van a hacer una transformación dentro de la empresa ellos necesitan o desarrollarse y aprender nuevas formas o tendremos que traer gente nueva sangre nueva también para que nos ayude a impulsar nuevas herramientas nuevas aplicaciones nuevos desarrollos que podamos hacerlo de manera diferente tiene que ver desde la manera de pensar por eso hablamos de la cultura de las organizaciones tiene que ver si con sistemas correctos sistemas a nivel de tecnología sí pero también a nivel de procesos cuando hablamos de sistemas son todos los procesos involucrados justamente la sistematización que nos decía y a Anerti perdón si estoy diciendo mal los nombres pero los veo medio de reojo para para no desconcentrarme ¿sale? entonces viene también el ajustar el modelo de negocio esto es importantísimo ¿cuántas empresas durante este último año han tenido que reinventar completamente el modelo de negocio? y puedo decir cantidad de ejemplos ¿no? es decir si hay industrias como el comercio electrónico que han crecido muchísimo ¿no? gracias a vamos a decir gracias entre comillas a la pandemia ¿no? las empresas de logística hay otras que han sufrido mucho las industrias el turismo los mismos colegios que mencionabas del inicio pero la realidad es que el tema está en la adaptación si yo tengo que subirme o quiero subirme o deseo subirme a la transformación digital tengo que ajustar mi modelo de negocio tal vez lo que yo llevo vendiendo 10 años o 20 años justamente no puede ser de la misma manera que se va a buscar ahora ¿sale? entonces tengo que buscar nuevos productos o nuevos servicios y esto es importantísimo que tiene que ver con entender las necesidades del mercado puede ser que tu empresa sea buena y sea sólida puede ser que tu producto o tu servicio sea bueno pero a lo mejor la gente insisto ahorita ¿qué pasa con ustedes? entonces están entrando a un tema donde hay un toque de queda ¿no? entonces eso cambia las necesidades del mercado tal vez yo quiero ir a tu comercio a tu establecimiento pero no puedo la situación no me lo permite ¿cómo hacemos para que me entregues tu producto o servicio hasta mi casa? ¿sale? para que llegue un repartidor para que llegue una paquetería y yo pueda seguir ofreciendo tu servicio ¿cómo hacemos para juntarnos casi 40 personas y poder capacitarnos y aprender cada quien desde su casa? de acuerdo a las circunstancias que nos permite la situación entonces hay que entender las necesidades del mercado no es solamente en qué soy bueno y qué quiero hacer sino de qué manera tengo que adaptarme a lo que la gente está buscando y quiero que vean justamente algo que pasa mucho cuando hablamos de tecnología son los cambios completamente radicales que podemos ver de una etapa a otra a nivel de las industrias en este caso les pongo un ejemplo de cuando estaba arrancando todo esto cuando estaba arrancando digamos la década anterior iniciando el 2010 se hablaba de ciertas tendencias ¿no? y entonces y en el mundo ¿no? sabemos que cada país es diferente unos van más rezagados que otros quisiéramos ¿no? en Latinoamérica estar a nivel de Europa por supuesto Norteamérica pero la realidad es que a nivel mundial se hablaba de estas tendencias ¿no? ¿y qué van a ser las número uno? las tabletas y lo vemos en la foto en el Vaticano claramente ¿no? el tema de las tabletas era un impacto fuerte el tema de la nube ¿no? soluciones de empezar a respaldar en la nube Google Drive, OneDrive, Apple ¿no? etcétera hay cloud entonces el tema de la nube las televisiones inteligentes ¿no? ya empezar a obtener contenido bajo demanda ¿no? ahorita que preguntaban justamente de la sesión ¿no? y comentaba Eliana decía esto está grabado y lo van a poder ver después en el canal de YouTube bajo demanda ¿no? entonces justamente es una realidad ¿sale? pero en ese momento era una tendencia apenas el obtener contenido bajo demanda había lo que le llamaban BYODEO que es Bring Your Own Device ¿qué quiere decir eso? estaban pensando que nos íbamos a adaptar a un mundo en el cual cada quien iba a empezar a llegar con su dispositivo a trabajar es decir yo llego a la oficina y tengo que tener presente que la gente se va a conectar a internet buscando una red wifi ¿no? su teléfono que van a estar buscando por supuesto conectar su computadora que de repente van a llegar a querer conectar su tableta ¿no? y eso es lo que le llaman Bring Your Own Device ¿por qué? porque era un problema realmente o sea piensen que de repente la gente llegaba a una oficina y decías eso está hecho para internet para 50 empleados o para 10 empleados y de repente llegaban 100 dispositivos ¿no? más los visitantes más los clientes y las redes se caían habían eventos de lanzamiento de nuevos dispositivos de Apple, de Microsoft y se caían los eventos ¿no? de lanzamiento porque las redes no estaban listas para eso se hablaba de almacenamiento, de colaboración, que la gente pudiera hacer esto se decía cosas como esto, como Zoom ¿no? como Teams, como WebEx que utilizamos ahora de manera natural surgieron hace 20 años y la realidad es que hace 10 años decían va a ser la moda y va a ser el auge y tienen que pasar cosas como esto, como una pandemia para que nos obliga a las personas realmente evolucionar y tomar nuevas herramientas ya habían las herramientas pero no las utilizamos yo seguía viendo a mis clientes presencialmente, la gente me quería ver físicamente y hasta que nos obligan a distanciarnos por temas sanitarios, por temas de salud entonces hay herramientas que realmente digamos se desembocan o crecen de manera grande ¿no? las laptops ¿no? por supuesto y la seguridad de la información se volvió mucho más valiosa pero todo esto es lo que pasó hace 10 años y es hoy en día si se dan cuenta con lo que vivimos la gran mayoría de estos ¿sale? eran tendencias hace 10 años y hoy se vuelve algo natural para la gran mayoría de nosotros afortunadamente ¿qué pasa? hace un año ¿cuáles eran las tendencias del 2020? vean ya de las cosas que se hablan ¿no? es un mundo diferente ¿no? se habla de inteligencia artificial, se habla de robots, se habla de monedas antes hablamos de cambiar del efectivo a las tarjetas de crédito, las transferencias ahora hablamos de bitcoins de manera natural en muchos lugares entonces de impresoras 3D ¿no? para fabricar piezas que se te perdieron ¿no? para tú diseñar lo que tú quieras hablamos de vehículos autónomos algo que solamente era imaginable por la televisión y por las películas hace muchos años hablamos por supuesto de la robótica, de la red virtual aumentada ¿no? el simular que estoy yendo a un evento, a una exposición ya que físicamente no lo puedo hacer el simular que voy a una oficina entonces entramos a una cantidad de cosas que es completamente diferente ¿no? biotecnología y este concepto IoT que le llamamos el internet of things es decir el internet de las cosas el cómo se conecta ya el internet con toda nuestra vida diaria con cosas como un carro, como un refrigerador, con un microondas cómo se conecta con las plantas de manufactura, con la fabricación de distintas piezas, con moldes ¿por qué? porque se entendió por supuesto los beneficios de utilizar internet en todo lo que hacemos y entonces ya no solamente quiero verlo para comunicarme, para mandar un correo, para navegar, para ver videos cómo le saco provecho para ver en tiempo real mi casa, la alarma de mi casa, apagar las luces la producción de la planta, para tener monitoreo de las piezas que se están implementando el control de mis ventas, yo quiero conectar todo se habla de ciudades inteligentes donde hablamos justamente de cómo se puede encontrar hoy en día semáforos aeropuertos, hospitales, todo a distancia entonces vean cómo es un mundo completamente distinto que a veces ¿no? me lo dicen muchas personas porque por supuesto me apasiona esto que hasta nos llega a espantar ¿no? del nivel de información y de cosas tan críticas que hay ¿no? pensando justamente en temas bancarios, la gente le da miedo también ya compartir información por lo sensible de todo lo que puede implicar ¿sale? pero lo importante está aquí más allá de analizar las tendencias ¿sale? del digamos de esta década en la que estamos viviendo lo importante es cómo se adopta esto ¿sale? esto es lo verdaderamente importante entonces yo les decía cuando hablamos de una transformación digital el tema está en los elementos que hay que considerar para poder hacer esta transformación digital el primer elemento nosotros llamamos la gente y educación ¿qué sucede? yo no puedo implementar una transformación digital en mi empresa y de tener servicios ¿no? físicos a cambiar a servicios digitales o de tener servicios en digamos implementados o entregados de manera física a las personas a tenerlos en la nube y bajo demanda si no capacitamos a la gente ¿sale? la gente y la educación es lo más importante la gente tiene que conocer nuevos procesos la gente tiene que estar capacitada la gente tiene que tener los manuales la gente tiene que entender el por qué se hace este cambio me ha pasado con algunas de las empresas con las que tengo la oportunidad de trabajar muy seguido en el coaching uno a uno que en este último año pues las empresas tuvieron que readaptarse y si tal vez yo vendía esta solución y hoy en día no es más útil ya no me la piden más y tengo que cambiar estos servicios y entonces la gente los empleados los colaboradores dicen no me gusta ya no me gusta este servicio o no lo entiendo o no me siento cómodo ofreciendo esto y entonces hay que ver si la gente que tenemos es la gente correcta si es las personas que me pueden ayudar o yo tengo que transformar también la cultura de la empresa porque a veces es resistencia simplemente sabemos que es bueno o lo tenemos que hacer y me cuesta el cambio como ser humano que es normal o simplemente es yo viví y fui especialista vendiendo esto 30 años entonces cuando quieres que venda algo diferente pues simple y sencillamente no me siento cómodo o estoy hasta en contra porque puede ser la competencia entonces la gente de educación es muy importante la capacitación especialización que necesitamos para poder lograr esto el segundo punto a considerar es la entrega y distribución de mis servicios como lo voy a poder hacer cada vez más ágil justamente utilizando como bien decía César no temas de transacciones vía electrónica vía digital vía autónoma vía sistematizada quien sabe levantando la mano por el chat quien sabe que son estos que están aquí esta foto que tengo por acá en entrega y distribución quien sabe que es eso levantando la mano por el chat quien sabe que es eso les diría que es algo nuevo pero no es tan nuevo en realidad así que quien sabe que es eso alguien sabe que es eso que está ahí antes de que antes de que yo le explique les comparto vehículos para delivery dice milbet justamente ahí está alguien ha visto eso físicamente alguna vez no estos vehículos les voy a platicar un poco más son unas pruebas por eso decía que no son tan nuevos porque ya pasó una etapa de pruebas y la están implementando que utilizó Rappi en Colombia sale esto fue las pruebas iniciaron hace un año son justamente son robots son robots y hechos para delivery es decir hay cosas que se volvieron tan rutinarias como el pedir comida a la casa como el pedir documentos que antes esperabas un cartero o esperabas una empresa de logística como tal con paquetería que tardaba una semana o tres días pasó a entregas express pasó a ser algo tan del día a día que entonces las empresas dedicadas a eso empezaron a hacer pruebas como entrego ahora Rappi lo hizo con estos robots con estos carritos autónomos y que van en la calle y lo hicieron en algunas de las ciudades de Colombia y ya tienen bastantes puestos al día a día en las ciudades porque dicen porque esto es algo que ni siquiera tendría que hacer una persona en un carro o en una motocicleta sino que lo puede hacer un robot vean el tipo de cosas que estamos llegando o sea Amazon por ejemplo en algunas ciudades también empezó a hacer pruebas con drones para entregar paquetes express ¿no? ¿por qué? porque ¿cuáles son los problemas grandes en las ciudades muy grandes? yo vivo en Ciudad de México imaginen esto o sea la gente puede hacer una, dos, tres horas a veces en el carro ¿no? entonces el problema no es que no tengas un buen sistema de delivery el problema está en que las ciudades te complican Amazon empezó a volar esto con drones me vuelo el tráfico de la ciudad me voy por el aire para entregar más rápido antes es dejo la camioneta agarro la moto para reducir de tres horas a una hora ahora es dejo la moto agarro un drone para llegar en cuestión de minutos ¿sale? entonces vean como la gente empieza a buscar la manera de solucionar las mismas necesidades de las personas pero cada vez de una manera más rápida de manera mucho más automatizada y poder entender las necesidades básicamente del mercado y poder competir de manera ágil ¿sale? ¿qué otras cosas tenemos que considerar cuando hablamos de una transformación digital? lo que nosotros llamamos sistemas y tecnología ¿sale? por sistemas y tecnología como bien les decía es está la tecnología así están los CRM para llevar nuestras ventas LRP para llevar nuestros gastos para llevar nuestro control de ingresos nuestro margen de utilidad todo el control principal no es como nuestro sistema nuestro tablero central como empresa con esto sería suficiente porque tenemos recursos humanos atención a cliente ventas finanzas inventario todo lo que deberíamos de tener en la empresa aquí lo tenemos consolidado ¿sale? ¿qué sucede? la importancia no está en la herramienta que seleccionemos la importancia está en los sistemas en la operación que tenemos para que esto funcione porque si yo a mi equipo le ayudo con los procesos adecuados con los manuales para utilizar bien las herramientas cualquier herramienta funciona pero así compremos la mejor herramienta si yo no los capacito bien esos sistemas no funcionan ¿sale? he visto cada mes personas que invierten y es que estoy pagando el software la licencia lo más caro para el control de mi base de datos de mis clientes para programas de lealtad para el control de mis ventas pero esto no funciona si la gente no tiene los procesos adecuados para llevarlo adelante ¿ok? y la última área tiene que ver con lo que llamamos finanzas probar y medir ¿sale? tiene que ver con el control de los números y esta parte parece simple pero es la más importante ¿por qué? porque no es lo mismo cuando yo vendía en el mostrador cuando entregaba físicamente cuando recibía clientes comensales pacientes en mi negocio a este momento en el cual yo tengo que enviarles y tengo costos logísticos cuando tengo que estar pagando sueldos o estar pagando una renta de un lugar que no se está utilizando o está inutilizado entonces ¿qué sucede? yo tengo que tener los números realmente siempre de manera muy actualizada el punto de equilibrio cambia los gastos cambian los costos cambian estamos hablando que el margen bruto y el margen neto van cambiando entonces yo tengo que estar proyectando esto estos nuevos servicios ¿cómo me van a impactar? estos nuevos productos ¿de qué forma me van a ayudar? y entonces la realidad es que cuando yo estoy monitoreando todos los números de manera clara ¿no? puedo tomar decisiones de manera acertada el problema está cuando solamente estoy operando ¿no? de manera sistematizada de manera rutinaria no analizo las cosas o hice un cambio en la empresa y no me di el impacto de manera económica ya sabía que tenía que dar este nuevo servicio ya sabía que tenía que invertir en robots o en software o en tecnología o no personal pero si no lo veo en este punto desafortunadamente va a tener un impacto negativo o puede tener uno positivo o negativo y no estarme dando cuenta ¿ok? ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda? ¿algo que quisieran preguntar? algo por el chat voy a dar un tiempo también algunos minutos al final pero voy a explicar cada uno de estos puntos de manera más profunda así que antes de eso si alguien tiene y quiere hacer la pregunta por el chat adelante con mucho gusto bien mientras alguien escribe si es que tiene alguna duda vamos a hablar justamente de cuáles son estas características ¿sale? qué cosas debemos de considerar cuando hablamos de sistemas y tecnología hablamos de políticas y procedimientos hablamos del flujo de la información lo delicado que puede ser la información a veces yo encuentro una manera ágil de hacerlo ¿no? pero nadie te dice que sea una manera segura en estos casos ¿sale? el tema de los respaldos de información vean ¿cuántos de ustedes cuántos de sus clientes cuántos de los contactos principales qué sucede? la realidad es que estamos hablando ¿no? de que a lo mejor la gente hoy día tiene el contacto por whatsapp ¿no? con sus clientes con sus proveedores y por ahí te mandan cotizaciones te mandan órdenes de compra desde ahí controlamos el inventario la realidad es que lo queremos ser tan ágil o tan simple que si bien es la forma más eficiente y lo más cómodo tampoco es lo más formal ¿y qué pasa si el teléfono se te cae si se te borra si se te pierde si te lo roban ¿no? entonces ¿dónde está esa información? esos respaldos ¿de qué manera lo estamos consolidando? ¿no? entonces es bien importante esto y cosas que hoy en día se volvieron naturales como la colaboración ¿qué quiere decir la colaboración? ya no es yo trabajo este excel o este powerpoint y te lo mando por correo y tú lo actualizas y me lo vuelves a mandar es de manera simultánea la gente trabaja tenemos los documentos compartidos los tenemos en la nube tenemos todo respaldado cada quien sabe qué tiene que hacer cómo lo tiene que hacer y entonces de esta manera agilizamos parte de cómo potencializamos esta transformación digital tiene que ver con la manera en que yo agilice el flujo de la información de nada serviría que yo quiera tener un portal para vender por internet un marketplace ¿no? y vender todo en línea si mis procesos siguen siendo manuales si quiero pedirle a mis clientes todavía documentación física papeles ¿no? si al final tienen que ir a un banco físicamente y transferirme en lugar de enviarme un pago electrónico poder pagar con su tarjeta desde donde esté entonces aquí es donde viene de qué manera y de qué forma estoy agilizando el proceso y la documentación de todo lo compartido pregunta bueno link gerencial dominicana nos gustaría nos gustaría que nos comente sobre pasos y métodos para lograr la digitalización y la transformación en una MIGPYME bien lo voy a comentar justamente al final ahorita justamente voy a ir complementando esos son los elementos a considerar y ahorita podemos justamente simplificarlo en los pasos muchas gracias ahora para que se lo lleven de manera muy específica bien entonces la gente y educación que debo de considerar la administración del tiempo esto es importante una transformación digital involucra que la oficina ya no es como antes que yo tengo un despacho la gente llega una hora sale una hora están trabajando ahí eso cambió porque la gente empezó a tener el correo en sus teléfonos no porque empezó a tener contacto por whatsapp etcétera pero qué pasa el manejo del tiempo es diferente cuando la gente está en su casa el manejo el tiempo es diferente cuando la gente tiene toque de queda en la ciudad el manejo del tiempo es distinto cuando los traslados se vuelven más cortos o más largos entonces debo tomar en cuenta la administración del tiempo hoy en día estamos en un punto en el mundo en la gran mayoría de los países que todavía hay un alto índice de casos de covid en el cual tengo que tomar en cuenta que las personas van a trabajar a lo mejor dos horas en su casa y después se van a desconectar una hora para atender temas en la casa los hijos la comida traslados las escuelas y de repente van a trabajar una o dos horas más y de repente se tengan que desconectar otra vez una o dos horas y la gente trabaja entonces ahora por espacios de tiempo ya no es el espacio del trabajo y el espacio personal el espacio de trabajo y personal se empiezan a mezclar en la mayoría de los países y es algo que va a ser cada vez más natural porque la gente vio beneficios en poderlo combinarlo de alguna manera las reglas del juego esto es importantísimo debemos considerar que sucede que en particular las reglas cambiaron justamente es decir yo voy a tener flexibilidad para el home office o voy a tener flexibilidad por supuesto para que las personas tomen ciertas acciones o tomen responsabilidades pero es muy importante que lo dejemos claro las reglas del juego de hace un año o de hace año y medio no nos funcionan ahora y tenemos que adaptarlas el capacitar a su equipo no puedes implementar todo lo que hemos hablado herramientas si ellos no están capacitados si ellos no entienden la diferencia de una plataforma y otra los beneficios que va a tener piénselo desde el punto de vista desde los zapatos de su equipo de trabajo para ellos es más actividad y es más tiempo invertido el utilizar una nueva plataforma una nueva herramienta para la gente es algo que no le gusta los cambios entonces si yo los capacito y les ayudo por supuesto que le van a ver el valor buscar espacios de convivencia tomemos en cuenta que la gente la gran mayoría extrañamos ese contacto personal y aunque muchos ya regresaron a oficinas aunque ya toque de queda todavía no es el contacto al 100% ¿no? entre clientes proveedores aunque estemos físicamente en el mismo lugar pues el distanciamiento social y las medidas preventivas hace que la gente no se pueda saludar abrazar como lo hacíamos de manera natural entonces eso es importante también integrarlo para una transformación y por último las reuniones regulares ¿sale? si estoy haciendo una transformación si estoy implementando nuevos pasos debo tomar en cuenta por supuesto que no puedo esperar el implementar algo y verlo o monitorearlo cada tres meses o cada año yo debo ser muy consciente que tiene que haber reuniones regulares para estar monitoreando los avances ¿ok? a nivel de entrega y distribución yo tengo que ver este es un momento parte clave de la transformación digital les ponía el ejemplo de Rappi con los robots ¿no? el tema de delivery les mencionaba el de Amazon con los drones ¿qué pasa? debo devaluar entregar mis servicios mis productos por medio de terceros es parte de la transformación digital tal vez yo soy bueno produciendo libros produciendo medicamentos tal vez yo soy bueno entregando productos alimenticios pero no necesariamente soy el mejor para distribuirlos o no soy el mejor para venderlos o no soy el especialista en implementarlos o que la gente los empieza a utilizar entonces aquí es donde tengo que empezar a ver de qué manera puedo ligar a terceros y vean como vi una cantidad de ejemplos inmensos que se nos podrían ocurrir cuando hablamos de transporte ¿no? soluciones como como Uber ¿no? en el mundo pues tienen una solución para que la gente se transporte sin invertir en carros los carros son de las personas y lo que ellos ponen no son la plataforma para que los conductores y los y los ahora sí que los pasajeros se conecten y puedan utilizar la plataforma y si quiero viajar rento por Airbnb y entonces una persona pone la casa otra persona busca la casa ¿no? pero yo solamente pongo la plataforma vean como se empieza a complementar el gran éxito de la transformación digital está en que tengo que entender que yo ya no soy el que tiene que dar el servicio de inicio a fin tal vez yo no soy el que lo tiene que entregar yo no soy el que lo tiene que vender tengo que ver en qué etapa soy el más fuerte y de esta manera con terceras empresas puedo complementar y ser mucho más consistente y más sólido en mis servicios ¿sale? es importante simplificar los procesos y algo bien importante es claramente sistemas de rastreo y monitoreo porque si yo tengo un inventario lo delego con terceras empresas pues obviamente estoy en riesgo si no lo estoy monitoreando de buena manera porque ya no tengo el control al 100% ¿sale? entonces esto es importante tomarlo en cuenta porque si voy a transformarme digitalmente tengo que ver en tiempo real mi inventario mis pedidos mis compras mis ventas mis facturas y todo lo que tiene que ver alrededor de mi empresa tengo que simplificarlo de esta manera ¿ok? bien comenta justamente Milved dice esto reduce drásticamente ¿no? la tercerización ¿no? justamente perdón bueno si que la tercerización reduce los costos drásticamente ¿no? es decir justamente es eso porque si yo quisiera tener mi flotilla de carros mis camionetas si yo quisiera tener personal para hacer todo al momento que tercerizo como bien dice Milved reduzco los costos que es clave pero tiene otra cosa más importante Milved que es el hecho de que yo me enfoco específicamente ¿no? en lo que soy bueno en lo que soy mejor tal vez yo produzco estos alimentos ¿por qué tendría que preocuparme yo por llevarlos hasta las tiendas o a los supermercados? tengo el caso de clientes que ellos se dedican al sector médico pero no tienes que ser el mejor en marketing en ventas para tu consultorio ¿no? y así respectivamente entonces es importante enfocarnos cada quien en lo mejor que somos y por último en el modelo financiero yo les decía tenemos que proyectar justamente el flujo de efectivo ¿sale? tenemos que actualizar presupuestos anuales ¿por qué? porque esto va a tener un impacto ¿no? es decir invertir en tecnología en capacitación pero tengo que ver por supuesto un incremento en ventas en nuevos productos en nuevos servicios nuevas soluciones y eso tengo que estarlo monitoreando de manera adecuada para tomar buenas decisiones ¿sale? registrar márgenes de utilidad antes tal vez al ofrecer este producto tenías un buen margen y al cambiarlo drásticamente pues ahora tienes muchos mayores pérdidas o el margen incrementó entonces tenemos que estarlo monitoreando de manera muy adecuada ¿ok? preguntaba justamente ¿no? de bueno de link gerencial aparecen de esa manera como empresa cuáles serían los puntos justamente para sistematizar lo primero que yo les diría de manera resumida y con esto vamos a las preguntas y respuestas pero prefiero entrar con esta que ya la habían hecho ¿qué sucede? lo primero es que tomemos en cuenta el destino es decir ¿hacia dónde voy a ir? ¿qué es el producto terminado? ¿qué es el tipo de soluciones o servicios que yo espero dar en los próximos meses o en los próximos años? es decir tengo que visualizar hacia el futuro para ver cuáles son los servicios que la gente me va a estar demandando y tengo que voltear a ver al presente a ver quién soy yo entonces ¿quién soy yo? ¿qué tengo ahorita? y hacia dónde quiero ir ¿sale? entonces el primer punto es vamos a dejar clara la visión eso es importantísimo ¿sale? segundo punto tengo que hacer un análisis y justamente me voy a regresar a aquí donde venía el resumen en estas cuatro áreas que son gente y educación empleo y distribución sistemas y tecnología y finanzas que son las cuatro áreas que me he enfocado en particular la conferencia tengo que analizar qué tengo que hacer en estas cuatro áreas para apalancarme adecuadamente cómo tengo que capacitarme personal qué tipo de cursos qué tipo de herramientas a nivel de colaboración qué sistemas necesito ¿sale? qué inversión necesito realizar cuánto me va a costar esto entonces básicamente la recomendación de estos puntos de manera resumida porque por supuesto hay todo un plan ¿no? pero pensando que estamos hablando de una micro pequeña y mediana empresa estamos hablando que necesito analizar el hacia dónde voy en mis servicios y qué tengo que adoptar y qué tengo que hacer ajustes en estas cuatro áreas para poder hablar realmente de que me estoy transformando digitalmente de que puedo ofrecer mis servicios sin un vendedor físicamente de que puedo recibir órdenes de compra que puedo entregar soluciones consultoría implementaciones sin tener físicamente a alguien sin tener una orden de compra física sin tener un documento firmado y entonces tengo que ver todo el proceso normal que seguiría la vida de un cliente en mi negocio en las distintas industrias que cada uno de ustedes tiene para poder realmente ver qué tengo que elaborar en cada uno de estos cuatro áreas justamente para poder cambiar y adaptarme a una nueva corriente o una nueva diferente una nueva transformación digital ¿sale? intenté hacerlo de manera resumida pero bueno más o menos es lo que tendríamos que hacer ir hacia esa visión evaluar todo el proceso de la vida de un cliente desde los ojos del cliente ¿sale? y detectar en estas cuatro áreas sistemas y tecnología finanzas gente, educación y entrega y distribución ¿cuáles son los aspectos más importantes en los cuales yo tengo que trabajar en cada uno de ellos para poder adaptarme a un proceso y una cultura completamente distinta y una cultura digital? espero con eso haber respondido de manera muy rápida de manera muy general a esa pregunta así que si te parece Eliana damos algunos minutos para las preguntas que pudieran haber perfecto muchísimas gracias David efectivamente ahora podemos proceder con el tiempo de preguntas pueden levantar la mano o expresarla a través del chat y sus preguntas van a ser respondidas aquí tenemos una David es de parte de Jennifer Paulino su pregunta es ¿cuál es la diferencia entre la digitalización y transformación digital? excelente pregunta gracias Jennifer mira la digitalización es una parte muy técnica que espero responderla de manera muy fácil ¿sale? casi todas las actividades van cambiando de algo que digamos un proceso analógico a un proceso digital ¿sale? más allá que técnicamente hay muchas cosas detrás este concepto viene justamente de la digitalización se refiere a que la gente lo puede hacer digamos tiene varios conceptos pero tiene que ver que la gente lo puede hacer digamos desde su hogar ¿no? desde un teléfono desde cualquier ubicación la palabra digital viene desde que la gente hace digamos con su mano es decir estamos hablando desde que con la palma con mi huella digital y demás yo puedo tener acceso a comprar a viajar a comer a lo que yo necesite en este momento entonces el concepto de digital viene ahí ¿por qué me regreso un poquito para explicar bien la palabra? la digitalización tiene que ver con que ese servicio que yo ofrecía antes de un teléfono tradicional con cable pues ahora es inalámbrico sin antena sin un cable y demás ¿sale? tiene que ver con el que antes yo iba a un banco físicamente ¿no? y estoy obligado a hacerlo con el banco ¿no? en un mostrador o ahora puedo hacerlo sí en el mostrador pero también puedo hacerlo con transferencias digitales puedo hacerlo con pagos en línea entonces se habla de digital porque ya no requiere digamos de la presencia de un contacto de una persona físicamente digamos para poder resolverlo ¿sale? entonces la parte digital es involucra el quitar la parte humana la parte analógica y el hacerlo cada vez de manera automatizada ¿sale? ¿cuál es la transformación digital? la transformación digital involucra que prácticamente todos los procesos que venimos hablando de una empresa se involucren justamente de manera digital ¿qué quiere decir esto? tal vez mi empresa es servicios tradicionales voy a hablar a lo mejor de no sé soy un dentista y entonces mi servicio pues es es natural es decir necesito la presencia para hacer una revisión típicamente para para quitar una muela para quitar una caries tal vez tengo un proceso digital para hacer las consultas o para hacer las citas tengo un proceso digital sin embargo la transformación digital sería que todo el proceso o el acceso al servicio se haga de manera digital que yo saco mi cita en línea que yo tengo una consulta por telemedicina por Zoom se está conectando el dentista me revisa ¿no? y puede darme un diagnóstico desde ahí que me puede cobrar en línea ¿no? y que puedo sacar mi próxima cita otra vez en línea por decirlo entonces la digitalización es va algunas actividades algunos procesos y la transformación digital es que todo el proceso de inicio a fin justamente se hace de manera digital ¿sale? pensemos en un e-commerce como mercado libre ¿no? justamente que prácticamente todo es en línea y tú nunca tienes un contacto ¿sale? con ninguna empresa con ningún vendedor realmente todo lo hace siempre con una aplicación o con una página web ¿sale? espero haber respondido completo Jennifer tenemos también otra pregunta de parte de César Martínez y es según tu experiencia con algunas empresas ¿qué tiempo tomaría transformar una empresa tradicional a digitalizado y qué impacto en términos de empleo maneja? bien muy buena pregunta César a ver no hay una respuesta específica ¿no? porque cada empresa dependiendo de los servicios la cantidad de personas los años que lleva ¿no? es completamente diferente cuando hemos hecho esto con distintas empresas hay casos en que es pensemos justamente en una empresa no es lo mismo una persona que tenga una empresa que tenga un inventario como una tienda de herramientas por ejemplo ¿no? este a un colegio ¿no? entonces pero digamos si estamos hablando de una transformación digital en promedio cuando hablamos de una micro pequeña media empresa pensemos que puede ser un proceso de un año estadísticamente en un año lo podríamos realizar si lo hacemos de manera correcta normalmente el menor tiempo que yo he visto un cambio drástico no lo vemos en menos de 6 8 meses porque involucra los cambios de la cultura porque involucra las nuevas herramientas todo el diseño de hacia dónde queremos llegar y puede ser normal que una empresa se lleve 2 o 3 años en hacer toda una adaptación una transformación digital ¿sale? entonces esto se los digo porque no como para espantarlos ¿no? como de ay no no se va a poder o yo voy muy lento no sería normal que se lleven 2 o 3 años pero si lo hacemos de manera rápida si el equipo lo permite si los servicios lo permiten pueden ser más rápidas esa es la realidad pero lo normal es que es un proceso de años es decir de un mediano plazo que las empresas tienen que hacer por esos cambios porque involucra sistemas personas herramientas tecnología procesos y afortunada o desafortunadamente eso no es algo que podamos cambiar de un día a otro como implementar o contratar algún servicio solamente perdón había una pregunta por parte de Mildre pero ya fue respondida por la pregunta anterior también tenemos otra por parte de librería Delma dice quizás mi pregunta sea más para el ministerio que para ti en República Dominicana existe algún catálogo donde pueda localizar otras empresas para la delegación en terceros por ejemplo un catálogo de empresas de logísticas bueno a ver si tú puedes responder porque creo que si va para ti Eliana sí honestamente en librería Delma no no tenemos un catálogo que tenga esas empresas de logística pero si nosotros tenemos un registro de alguna de las empresas de las cuales están certificadas eso se puede encontrar directamente en la plataforma del ministerio tú puedes encontrar para que tú puedas entonces encontrar directamente las empresas que sean de tu interés está en la página del ministerio tú la busca directamente en las empresas tú puedes descargar ese Excel y ahí puedes filtrar las empresas que realmente te interesen si no tienen otra más inquietud darte las gracias David de verdad excelente presentación del día de hoy excelente tema creo que realmente el tema es muy importante sobre todo por la actualidad que estamos viviendo hoy en día ya es la actualidad verdad que tenemos que acogernos también darle la gracia a Jorge Arbaje por traer todos estos webinars que estamos teniendo en conjunto con Action Coach y de parte del ministerio de industria y comercio darle las gracias a todos los participantes por haber asistido al día de hoy a tan excelente presentación felicidades David tremendo trabajo gracias por el apoyo muchas gracias Jorge gracias Elena por la invitación con mucho gusto y bueno solamente para antes de cerrar me gustaría comentar eso que el tema de la transformación digital recuerden que no es algo que es de un día o otro implica mucho trabajo aquí lo intentamos hacer como muy conciso como muy resumido en 40 minutos pero hay toda una serie de cosas que se tienen que llevar a cabo pero me gustaría que se queden justamente con la idea con el concepto que eso es algo que eventualmente hay que subirse hay gente que le da mucho miedo hay mucha resistencia y eventualmente en la manera que lo hagamos va a ser mucho mejor para todos para nuestras empresas y por supuesto que van a recibir muchísimos beneficios así que muchísimas gracias a todos en verdad ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y bueno espero que puedan participar en la siguiente sesión la próxima semana muchas gracias por todo aunque yo tuve que tardarme un poco porque tenía también otra clase y no podía interferir con ella gracias por todo pude apreciar un poco del estudio acá con ustedes gracias gracias Francisco es importante antes de cerrar que todos los participantes sepan que este webinar está siendo grabado y se va a transmitir por el youtube del ministerio para que puedan verlo completo ok muchas gracias de nada pasen buenas noches gracias a todos buenas noches gracias David